¡Suscríbete al canal! Bueno, los colores que están en tendencia principalmente son obviamente los colores vibrantes, pero también los colores neutros. Entonces, como colección, lo que tratamos de hacer es que sacamos cinco diseños supremamente básicos, por así decirlo, y en esos cinco diseños van a encontrar todos los colores vibrantes, el cereza, el azul rey, mejor dicho, colores espectaculares. Colores como habano, negro y caramelo también están de moda. Combinar prendas básicas entre sí le permitirán crear un look moderno, pero sencillo y minimalista. Gran parte de la colección de esta marca fue confeccionada por mujeres en la cárcel, con el propósito de su resocialización y que cuando salgan tengan empleo. Simplemente lo que a ti te haga sentir bien y lo que te inspire. Pero principalmente la colección está supremamente llena de prendas que son básicas, pero tienen su detallito. La moda actualmente está enfocada en la practicidad y en prendas que hagan sentir bien a la mujer. Comodidad y versatilidad es la apuesta de las compañías de moda para este resto de año.